Chicos, estábamos esperando este momento desde el principio del programa. No sabemos qué puede salir de acá. No, un poco de miedo tenemos. No vamos a negarlo, porque vamos a disfrutar en este momento con nuestras mamás. Porque hemos invitado a mi madre, Gabriela Poli, que ya está junto a mí. ¡Bravo! Bienvenida madre. ¡Ay, Dios! Y a la mamá del loco, que es Adri. Bienvenida. Adri, Adri, Adri. ¡Ah, bienvenida! Adri, Adri. Que ya sé de dónde viene el tema de los ojos de Rodri. Y miren lo que son los paroles de esa mamá. ¡Gracias, gracias! Bienvenida, Adri. Gracias, gracias. Bueno, chicas, gracias por venir. No, es un placer. Ay, por un hijo hace de todo. Y sí, obvio. Por un hijo hace de todo. Por un hijo hace de todo. Yo quiero decir que mi mamá me dijo exactamente lo mismo. Me dijo, ay, Rodrigo, bueno. Sí, bueno, voy por vos, me ha dicho el general. Porque cuesta. Uno dice, claro, seguramente que los padres de estos locos que están todos los días en la televisión estarán dispuestos... No es tan así, gente. Uno lo toma como natural y no. No es tan así, ¿viste? No, tan natural no es. ¿Y esto de que el Rodri sea tan artista? Histriónico, sí, desde siempre, desde chico. ¿Desde chiquitito? Sí, sí. Era en los actos del colegio. De disfrazarse, de actuar, de dibujar. Eres el más histriónico de la familia. Y de la familia, me imagino en los almuerzos familiares el que cuenta los chistes. Muy cara dura. Muy cara dura. Sí, sí, sí. Me hacen hablar. Y me imagino. Cuando se casó mi hermano, vos vas a leer algo. Y sí, no te queda otra. Y sí, bueno. Pero igual me gusta. Sí, le gusta, le gusta. Me sale natural. Madre, ¿y qué me contás yo? Un poquito. ¿Qué me conté, Inna? ¿Qué me conté, Inna? Inna, terrible. De hecho, en el colegio, en los actos, la elegía en un acto de la vida del maestro. Ella hizo de susanitas. ¿Se acuerdan de las susanitas? Sí. Bueno, ella dirigió el acto, hizo de susanitas. De susana Jiménez. De susanos. De susana Jiménez. Ah, sí, casi nada. No, es muy tranquilo. Ella iba anunciando los números y llamaba a los susanos con una naturalidad. Y aparte, me acuerdo que mi mamá me dijo, te voy a comprar la peluca. Y yo, ¿qué me imaginé? La peluca de Susana, una peluca... Sí, rubia, bueno, que esté de las albinas. Que están parando. No las albinas. Bueno, y resulta que llega, nunca me olvido, nunca me voy a olvidar, que llega a la puerta del colegio con una peluca esa de cotillón como de papel. No, pero... Y yo dije, ay, pero pensé que era una peluca de pelo real, viste, de cualquier cosa. Bueno, porque... Correro. Porque pedís lo que te sea. Pero yo lo dejé todo en el escenario, después la maestra, o sea, en el colegio. Ay, la susanita. Y yo decía, ay, pero si no tenía nada de malo. Claro, estaba re loco. Bueno, ay, miren esa foto, mirá lo que es el... Mirá lo que son las fotos. Loco, ¿cuántos años tenías ahí? Y bueno, ahí de todas las épocas. Ahí tú también, era bastante peca. Ay, mirá lo que era ese dior. Esa me encanta y con mi abuela, la mamá de mi mamá. La marucha. La marucha. Ay, la amamos, la marucha. Esa foto justo el día de mi casamiento, ¿te acordás? Antes de... A la mañana. No me acuerdo. Se había olvidado. Esa la mandamos porque nos habíamos bañado todos. Sí, sí. Que salga en la tele, la vez que nos bañamos, que salga en la tele. Claro. Yo tenía una cabeza prominente. No, ¿vos decís? No, te voy a explicar. ¿Cómo fue la estremana? Sí, con una cabeza medio rara, ¿no? Sí. ¿El médico se asustó un poco? Sí, después, más adelante, sí. Ah, sí. Una cabeza un poco complicada. Después mejoró con los años, no es que la tapó con el pelo, ¿eh? No, no. Este cráneo es redondo, perfecto. Yo quiero preguntar, ¿cómo se portaba Cata de chiquita? ¿Era tranquila, de la brava? Sí, sí, los dos siempre fueron buenísimos. No, no. Tranquilos. Buenísimos, sí. ¿Y qué más era buena yo, Mami, contar? De mí siempre. ¿Qué te dije que dijeron? Siempre artista, 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 por ahí, teníamos que salir, le digo, Cata, ¿ya estás lista? Sí. Y bajaba, vestida, pleno invierno, con unos shorts y una pupera, por ejemplo. Ah, siempre tranqui. Quería mostrar alguna que otra parte, ¿viste? Por las dudas. Uno nunca sabe dónde se portaba. Desde que era chiquita, no sé, tendría dos años, que tenía locura con un buzo rosa horrible, de mini, de Mickey, maos, mini, no sé, todo como dorado, creo que lo usó hasta los 15 ese buzo. No, porque amortizó. Y el loco, ¿cómo era con el tema de los looks? ¿Él decidía todo? Él sí, sí. Siempre le gustaron las camisas de trafalarias. ¿Estrafalarias? Dijo esa palabra en la televisión. Adri, ¿y qué me contás de los cambios de looks? Porque él te cambia día por medio. Sí, él se aburre y se deja el pelo largo, se duro, después se rapa, después se tiñe. No, no, no. Y no, no se aburre nunca con los looks. Sí, sí. Aparte, creo que hace, bueno, cuando me teñí de rubio, fui a almorzar el domingo al mediodía y me vio con la cresta que tenía antes. ¿Qué es eso? Al domingo a la tarde me rapeé, me teñí y pasó el domingo a la noche y me dice, ¿cómo hicieron? Te acabo de ver. ¿Cómo ves? Y a veces como usa la gorra, impaltable, así que ni te das cuenta. Igual quiero decir que así como yo cambio mucho de look, cuando me rapo, ahí llega la felicidad. Te encanta. El mejor regalo que me podría ser. Se ve que todo el otro que me hago no se cierra tanto porque me dice, qué gordito, qué lindo, cuando te rapas, el mejor regalo. Así que bueno, para el domingo me rapo y me da como regalada. Y el loco además nos ha contado alguna que otra anécdota de que los hermanos más grandes, viste que los hermanos más grandes les suelen hacer bullying al más pequeño. Sí, sí, sí. Lo tenían un poco de hijo. Siempre, sí, sí, siempre. Hay una historia que te dejaron arriba de una heladera, ¿cómo eres? Sí, está la hermana mayor ahí que podría dar la cara. Podría dar un papá. Y luego que mis papás habían salido y juguemos esto, juguemos a subirnos a la heladera. A mí me parecía divertidísimo. Y aparte incluían. Claro, se subía a mi hermana, se subía a mi hermano y me subía yo y me sacaban la silla. No me parecía. No, hasta que llegaba la pobre amiga. Y me dejaba y cuando llegaba mi mamá, claro, le ponían la silla de nuevo. Está, la bruja, ahí la vimos. Saludá, hacete cargo. Tiene una cara de buena paga. Bueno, y ahí ponían la silla y aparte me decían, ¿llegás a decirle a la mamá? Oh, yo me sentía amenazada. No, 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 hacían ruido en la habitación, eran tres, iba el padre y le echaban los otros dos la culpa a él. Por eso sí. Fue él, que era el chiquito. Fue él y venía y los lindos. No me retaban a mí. No me retaban. Y eran los otros dos los que se daron. Yo debo decir que yo tengo un hermano más peque, quizás, bueno, a lo mejor yo era la que creaba algunas travesuras y me solían retar un poco más a mí o no más. Es que el otro era muy bueno. ¿Cómo? No se entendió la parte del otro. ¿Cómo? La criptáfora. ¿Cómo? Era la ideadora, la ideadora. A mí nos daban un chilo los dos y a él lo sobaban. Ajá. Lo sobaban. Ajá, sin ninguna culpa. Era un dulce de leche. Pero te lo habrás merecido. ¿Por qué era un dulce de leche? Ay, Dios mío. Toda mi vida lidiando con eso. ¿Entendés? Lo que me querías decir. Otra cosa que debo recordar también, comentar, es que Cata de chiquitita, que ya tenía su propio programa. La primera vez que el padre le regaló una, o que hubo en la casa, una filmadora, algo, ya salió ella y hacía de, este, de, hacía su propio programa. Y filmaba todo el verano. El show, ya venían amiguitos y todos participaban. De hecho, el hijo de una amiga siguió cinematografía y siempre, yo ni me había dado cuenta. Y ella siempre me decía, gracias a Catalina, porque hicieron una película. ¿Ves? Yo he creado monstruos. No, sí, pero ahora vos, Cata, no vas a adivinar a qué, con qué jugaba yo de chiquito. Ahora mi mamá te lo va a decir. No te vas a imaginar nunca. Bolsas y bolsas y bolsas. ¿Pedía para Navidad? ¿Bolsas? No. De... De... Animalitos. Animalitos. Contrasante también zoológico después. Todos los años, cumpleaños, fin de año, todo. Y ustedes decían veterinario. Todo animalito. Pero bolsas. Primero, es decir, eso de PVC duro, después cuando hubo importación, dinosaurios, tipo dragones, pero tenía bolsas de colección. Y de grande, mi mamá me dijo como, bueno, ya está, 20, 20. Che, las bolsas las voy a regalar. No, me ha parecido una bolsas. No, después de grande te has comido cada bicho. No, no. No se entendió la metáfora con la madre. No, me refiero... No, hay feliz día. No, feliz día. No, no, me refiero a que te gustan los gatitos, los gatitos, los gatitos, las mascotas, las mascotas. Bueno, chicos, tenemos, chicas, tenemos un juego para jugar entre todos, para ponerlas un poco a prueba, a ver cuánto conocen a estas criaturas de Dios. Así es, así es. Así que tenemos... Tenemos preguntitas para ustedes. Dale. Vamos a arrancar. Tenemos preguntitas para ustedes. Voy a arrancar yo. Dale. Les voy a preguntar a ustedes. Dale, preparada vieja, tenemos que ganarle a estos dos, nos lo comemos en dos panes. Tienen que decir si es verdadero o falso esta situación que les vamos a plantear. Bueno. Gaby y Cata, ¿es verdadero o falso que tanto Adri como Rodri no te comen ni una verdura cruda? ¿Verdadero o falso? Para mí es verdadero. ¿Qué decís? No lo he visto a Rodri como la verdura cruda, así que es verdadero. ¿Verdadero o falso? ¿En serio? Y somos igual de malcriados los dos, ¿eh? Pero, espera, ¿un tomate? No, nada. Nada, nada. Nada. Etuco, sí, salsa, pero tomate. Todo cocido. Todo cocido. No, no. Pero, por ejemplo, ¿te comés una milanesa? ¿Con ensalada? Papá, ensalada, ensalada, ensalada rusa, arvejas, choclo, todo cocido. No, ensalada, no, mi hermana y mi hermano ahora un poco más. De lo que se pierde, nosotros somos fanáticas de qué verdura cruda, del to... Mate. ¿Qué natural que es poder hacer? Tuve que ayudar, tuve que ayudar, pero no soy del tomate, no vivo sin tomate, así que no quiero. Y bueno, mira, bueno, nosotros somos así que vamos sacando, algunos peores que otros, vamos sacando así como de las comidas las que no insoportan. Mirá vos, a ver, chicos, ustedes, ¿verdadero o falso que nosotras en un viaje caminamos como tres kilómetros en sentido totalmente contrario a donde teníamos que ir porque de ubicación estamos un poco complicadas? ¿Verdadero o falso? Recalculando. Verdadero. ¿Verdadero? ¿Nos ven cara desorientada? Sí, sí. Recalculando. Verdadero o falso. Un poquito, un poquito, verdadero, a la mitad, tuya. ¿Un poquito? Te soltó la mano. El 50%. Ella no lo acepta. Es que ella es una generación del GPS, las veces que me habrá llamado cuando empezó a manejar, mamá, estoy perdida. Decime una frase, una y otra. Yo en cambio nací con un mapa al lado del auto. Bueno, pero para mí, o sea, ella es más aplicada en cuanto a que siempre tenía el mapa y qué sé yo, pero nacimos sin orientación, mami, debemos confirmar. Puede ser, puede ser. O sea, estamos un poco perdidas. Yo entro a un local y camino para el mismo lado que venía, ¿entendés? Ah. No, en la vida no, porque lo dicen en la vida. Sí, son los hombres. No, orientación de GPS. Ahora con el GPS soy Gardero. Ah, buena suerte. Pero el GPS es el gran avance. Hicimos, ¿cuánto? Un kilómetro y medio más o menos que al revés. Sí. Y para el otro lado. Ya estamos llegando, no llegamos más. Sí, no, nada que ver. De esto nada tu padre. No, no le cuentes a papá, ¿no? Esa frase cómo se usa. ¿Cómo se sabe? Bien, tenemos una siguiente. Cata, ¿será verdadero o falso? Esto es fuerte, ¿eh? A ver. Declaraciones. ¿Será verdadero o falso que una vez toda la familia del Rodri se fue de viaje a Chile y cual mi pobre angelito se lo olvidaron en la casa de la vecindad? Ay, me parece a mí falso. Me parece muy fuerte, ¿no? Si llega a ser verdadero Adri es un mensaje. No, no, no. ¿Cómo será? ¿Falso? Mirá, me gusta que no da ni una señala. No, para mí es falso. 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 Adri, verdadero. ¡No! 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 Chicos, es que era muy tranquilo la casa también, ¿quién te mandó? ¿Cuándo se dieron cuenta? Es que en Marzalio estábamos subiendo las valijas, él era muy amiguero con las familias de al lado, los de frente, y fue a... ya subieron los tres al auto y él se bajó y se fue a despedirse de los vecinos. ¡Ay, no! Bueno, mi marido, el padre, terminó de cerrar el baúl, vamos, vamos, hicimos 15 cuadros. ¡Ah, bueno, bueno, bueno! Menos mal que no se ganen a la albana. ¡No! ¡No! Y a mí me preocupa a mis hermanos que no me hicieron, te falta uno. Sí, mis hermanos con Sarila. Y los otros se iban jugando, tú. Y la nuestra. Y yo así, y el Rodrigo, y el Rodrigo. ¡Pobrecín! Bueno, como canta cuando estaba el hermano, que sea la familia feliz. ¡Oh! Bueno. ¡Uy, Dios mío! ¿Cómo? ¿Cómo? No me habrán dicho tus hijos, la familia feliz. Fue alguna que otra vez. Alguna que otra vez. Bueno, cosas que pasan. Bueno, chicos, a ver. ¿Verdad o falso que Gaby estudió artes plásticas y artesanía cuando era joven? No, falso. ¿Vos decís? ¿La venda artesana? No la veo artesana. ¿Vos qué decís? Falso. ¿Falso? Correcto, chicos, falso. ¡Falso! ¿Qué? ¿Qué le faltó? ¿Qué estudiaste? Sistemas. No, claro. ¿Analista en sistemas? Pero, aunque no lo crean, ahora devenida en artesana. Exacto. Porque tiene su marca de collares. ¡Oh! Piedra, libre, millón, para que lo sigan en Instagram. Ella vende sus collares, sus... Bueno, eso es ella. Sí, me he venido de artesana. Haciendo chivo de paso cañazo. Pero además estudió. Analista el sistema cuando era joven. Después, a los 40 más o menos. Sí. ¿Qué estudiaste? Traductorado público. Traductorado inglés. Y ahora es artesana. Artesana. No te queda nada por hacer. Se estudió todas las carreras. Dios mío. ¿Verdad que sí? Gabi. ¿Será cierto que Rodri y su hermana falsificaron la firma de su mamá toda la secundaria, jurando que ella no se daba cuenta? No me cabe duda. ¿Verdadero? 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 ¿Verdadero, mami? ¿Que era muy fácil? Es que es muy fácil. Muy fácil. Ah, era muy fácil. Esa se llama Adriana Zardá. Y era una A y una S. Claro. Pero yo juraba que me salía de gelé. Perfecta. Y era obvio que la habían falsificado. Digo, cualquier persona adulta lo ve y dice esto, no lo firmó la madre. Claro. Y yo decía, no, lo que me sale. No, sí. Pero la que me enseñaba eso era mi hermana. Sí. Bueno, la conclusión de esta... Nota que la hermana es un desastre. La hermana es un desastre. Porque ella yo la veía que... Saluda, hacete cargo. Yo la veía que ella lo hacía y decía, si lo hace mi hermana, lo puedo hacer yo. Claro. Y mi mamá me miraba y me decía, yo, ¿cuándo firmé esto? Ay, mami, va a cortar tu pez. ¿Qué diferencia tienen? ¿Qué diferencia de edad tienen? No, mi hermana es mucho mayor. Ah, claro. Te crió. Por eso. Evidentemente te crió. Cuatro años. Pero firmabas cosas importantes como una libreta o un comunicado. No, un comunicado. Un cuaderno de comunicación está para ser falsificado. No lo dije yo en televisión. Por supuesto. Adri Rodri. ¿Verdadero o falso que Cata ahora, con el embarazo, no está teniendo mucho filtro y dice lo primero que se le viene a la cabeza? No me parece. No. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? No. ¡Sí! ¿Verdadero? No tengo nada que argumentar. ¿Verdadero? Catita, ¿será cierto que la mamá del Rodri les decía al oído siempre antes de irse a dormir? ¿Por qué a pesar del tiempo transcurrido nuestro amor permanece imperturbable? Seguramente. Para mí sí. ¿Verdadero? Para mí es verdadero. ¿Verdadero? 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 Ay, pero me gustó. Era muy difícil la frase. Y yo quería ver porque inconturrible, imperturbable no le salía. Y aparte era como que nos apostaba a dormir y me lo decían a los oídos. Entonces me daba como una cosquilla y era como una ternura entre ¿por qué a pesar del tiempo transcurrido nuestro amor permanece imperturbable? Y no le salía la palabra transcurrido, imperturbable. Pero qué difícil. Y que era un poema que estudiaste joven. Y hasta a los 50 me pusieron esa frase. Cuando subió 50, le hicimos una fiesta, le imprimimos un cartel que decía ¿por qué a pesar del tiempo transcurrido? Claro, pero que era una canción, un poema. No, nada, era esa frase difícil que para que... Que a vos te gustaba. A mí me gustaba. Qué ternura. Y yo me acostaba igual. Y al principio no le salía, ya después ya... Y además qué lindo que eso se mantiene casi como un ritual, como esperando la noche y que te venga a decir eso en la vida. Sí, sí, sí. Y aparte era como que nos iba a saludar a los tres y nos decía eso. Qué lindo. Bueno, a ver, la última. Cata, ¿qué le querés decir a tu mamá? Oh, se viene. Bueno, madre. Ay, Dios. Bueno, vieja. Bueno, te quiero mucho. Has sido una mamá increíble. Estoy sensible porque estoy embarazada, debo aclarar. A pesar de que te he cuestionado siempre muchas cosas, porque siempre, hija, quiero que sepas que te admiro. Y que... Y bueno, que ojalá sea un poquito de todo lo paciente, de todo lo dedicada y de lo amorosa que fuiste conmigo. Bueno, muchas gracias. ¡Vamos! Gracias, 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 queridas palabras. Y el primer día de la madre para Catita también. Todavía no es madre, Che. Ay, bueno. Todavía no es madre. Ay, bancá menuda. Eso quiere decir que no te va a regalar nada. Me parece que se viene. Dios mío. Yo ya lo compré a todo, déjame. Se viene complicado. A ver, vos, Rodríguez. ¿Qué le quiero decir yo a mi mamá? Yo le quiero decir gracias. Le quiero decir gracias porque nunca, pero nunca me hizo sentir que me faltaba mi papá. Y eso se lo voy a agradecer toda la vida. De grande, uno entiende un montón de cosas que de chico capaz no. Y mi mamá estuvo esa sola, con tres hijos y nunca, pero nunca, nunca me hizo sentir que me faltaba mi papá. Y eso se lo voy a agradecer toda la vida y la amo y la admiro con el alma. Me muero, qué tierno. Te amo. Qué lindo. Chicas, gracias por venir. Para mí es una caricia para el alma esto que me acaba de decir. Es muy lindo. Me imagino, me imagino. Bueno, ellos perdieron a su papá, bueno, siendo los tres muy chicos. Así que, bueno, es cierto, fue un poco difícil, pero me salieron tres hijos increíbles. Los tres. Así que yo estoy, como mamá, muy feliz. Me imagino. Y además, buenas personas. Buenas personas. Lindísimas personas. Muy buenas personas. Bueno, no conozco los otros dos, pero hablo por otro día. Los tres son. Y súper trabajador. Los tres son excelentes. Así que, me la hicieron fácil. La verdad, nunca me dieron problemas, me la hicieron fácil. Muy bien. Mi mamá opina lo mismo. Sí. Bueno, no quería intervenir, no quería interrumpir, pero sí es cierto. Es cierto. Yo siempre digo a todo el mundo que mis dos hijos me dieron muchísimas satisfacciones y además no me costaron. Yo disfruté desde el primer momento. Desde el primer momento disfruté de ser mamá en todo, absolutamente en todo y me dieron más que satisfacciones. Fueron muy buenos, muy buenos. Siempre me decían en el colegio, qué suerte, qué suerte, qué suerte. Bueno, también admito que uno se dedica, ¿no es cierto? Y vos lo podés decir también. Sí, sí. Uno posterga un montón de cosas para ellos. Sí, pero vale la pena. Creo que no hay madre que no lo haga. Vale la pena. Vale la pena. Vale la pena. Vale la pena. Bueno, gracias chicas por venir. No sabemos quién ganó. Hagamos un empate. No, si ganamos todos. Con esta madre ganamos tres. Con esta madre ganamos tres. Feliz día para el domingo. Feliz día para el domingo. Gracias. Sí, hay premio, hay premio. Después te vamos a la agüita. Bueno, ya hubo premio, ya hubo premio. Vamos a la... Bueno, ya hubo premio, ya hubo premio. Y bueno, ya hubopremio, ya hubo premio. Gracias por ver el video